Música Nuestro mar es hábitat de miles de especies marinas, de miles de peces, pero en el norte nos identificamos con uno en especial. Hoy te hemos preparado una nota sobre la caballa. La caballa tiene una serie de proteínas, minerales y vitaminas que son beneficiosas para la persona. El contenido de proteínas que tiene es importante porque va a permitir que la persona pueda tener este elemento vital para poder recambiar las células dentro del organismo y también las células dentro del organismo. Permite el crecimiento. Dentro de las vitaminas que tiene, tiene las vitaminas B1, B2, B6 y B12. Las vitaminas, sobre todo la B2 y la B12, se encuentran en mayor proporción que en otros alimentos y por lo tanto contribuyen de mejor manera a las enfermedades que estas vitaminas pueden prevenir. Considerando que las vitaminas B actúan de manera importante en el sistema nervioso central y previniendo ciertas anemias. La vitamina A, por ejemplo, tiene un efecto protector en la mucosa del aparato respiratorio y la mucosa del aparato digestivo, previniendo enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas como neumonías y como diarreas. La vitamina D tiene un efecto importante en lo que se refiere a la protección de los huesos y en la actividad muscular para evitar, por ejemplo, la descalcificación de los huesos y para mejorar la actividad de nuestros músculos. Y la vitamina E es una vitamina en excelente antioxidante que sirve para recuperar las células y para prevenir, por ejemplo, factores tan importantes que tienen que ver con cáncer. La caballa tiene un alto valor nutritivo. Posee vitaminas y minerales tales como hierro, fósforo y el omega-3, que es esencial para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Es un pescado azul. Los pescados azules tienen una propiedad muy importante que el 10% de su composición es grasa. Es decir, de cada 100 gramos de caballa, 10 gramos son grasa. Pero esta grasa tiene un alto contenido en ácidos grasos omega-3. Lo que permite el omega-3 es disminuir el colesterol del malo o el colesterol de baja densidad. Entonces va a reducir ese colesterol y también va a reducir los triglicéridos. Por lo tanto, va a disminuir estos elementos en la sangre, va a hacer que la sangre sea más fluida y entonces va a permitir que nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos funcionen mejor, previniendo problemas cardiovasculares y problemas de los vasos sanguíneos, como arteriosclerosis, trombos o émbolos que se pueden formar y va a ayudar de manera muy importante a nuestro organismo. Es completa. Por un tema de valor nutritivo, para mí es completa. Es espectacular. Sutil en sabor, textura, en encurtidos, en enlatados, en fritos, en tiraditos, en sudados. Todas las técnicas que puedas imaginar. Son espectaculares. El sabor de la caballa es incomparable. La caballa es un producto sutil, espectacular, magro. O sea, que la grasa que tiene es una grasa sana, monoinsaturada, una grasa que es buena para el cerebro, para las arterias, para limpiar la sangre, para los huesos. Es un pescado espectacular, espectacular. Y es sano. Es totalmente recomendada en la comida internacional, nacional. Y ahora, más que nunca, los cocineros ahora la están fusionando, la están introduciendo bastante sus cartas a nivel nacional. La caballa goza de imprescindible presencia en los platos piuranos y siendo un pescado tan tradicional, ha logrado dar el salto de comida internacional. Era tan común comerlo como pescado pasado por agua o en ceviche y ahora lo podemos ver en distintas presentaciones de Comida Fusión. Ahora ha sido introducida. Lo más importante de todo, ahora le hemos dado una importancia. A los cocineros le hemos dado una importancia a los productos sostenibles, los productos nacionales, los productos de la zona. Ahora, más que nunca, se le está dando bastante importancia a la caballa. Yo estoy introduciendo en mi carta los filetes de caballa, como tiraditos, como sashimi, ensaltados también los he puesto, pero la cocción tiene que ser así de rápida. Ahora ha dado un gran salto, ¿no? Por su sutileza, ¿no? En textura, en sabor, en composición nutritiva, ¿no? En general, ¿no? Es un pescado re sutil. Recomendado en todas las cocinas internacionales ahora. Ahora, más que nunca, los están funcionando los cocineros. El día de hoy te tenemos preparado dos platos norteños con un toque oriental. El primero es un aperitivo. Vamos a ver cómo las manos de Cristian lo saben hacer. Después de toda esa faena de compras, todo ese proceso de coger nuestro producto, de ver la calidad, precio, frescura, todo, toda esa ciencia, ya tenemos acá nuestras caballas. Hoy vamos a hacer dos platos creativos, una entradita y un plato de fondo. En este caso, voy a hacer unos lomitos de caballa bañados en una salsa al estilo Thai. Bueno, tenemos acá ya nuestra caballa. Vamos a filetearla. Inmediatamente. Sacamos la cabeza y fileteamos por la parte de encima, por la parte del espinazo, ¿no? Por la parte del lomo. Yo lo voy a hacer con todo el piel. A mí me gusta con todo el piel porque tiene una grasa, una grasa natural bien, 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 bien. Bien sabrosa, ¿eh? Bien sabrosa. Vamos a sacar unos lomitos así, de esta manera. Ahí. Ahí. Correcto. Vamos a hacer una salsa, una salsa bastante simpática. Es salsa de ostión. Más o menos, les paso las medidas. Salsa de ostión, la que encontramos en el supermercado. Dos cucharadas. Salsa de ostión. Zumo de limón. Nos tres cucharadas de zumo de limón. Perfecto. Tenemos nuestra salsa. Y le colocamos jondashi. Jondashi es el caldo de bonito deshidratado. Harto. Más o menos cinco cucharadas de aceite de ajonjolí. Envolucionamos de esta manera. Bañamos. Nuestro. Agregarle ají limo para darle un poco de picante y color. Y cebolla china, también parte blanca. Vamos a sopletear estas lonjitas de caballa. La maravilla del norte. La caballa. Ya tenemos nuestro producto terminado. El producto de hoy, de estrella, la caballa. Por acá tenemos el tiradito al estilo Thai. Para los piuranos, comer una caballa significa identificación. Este pez de aguas profundas ha cautivado el sabor del paladar. Y ahora la caballa forma parte de reconocidas cocinas. A esto se suma que lo podemos encontrar en embutidos y enlatados. Significando así que su valor nutritivo sobresale y goza de presencia. Resaltando su textura y sabor. A continuación te presentamos el segundo plato. En esta ocasión veremos cómo se prepara un delicioso filete de caballa en salsa barbecue oriental. Tenemos los filetes de caballa, en este caso ya salpimentado, ya fileteadito. Lo vamos a sellar en una sartén plana o teflón. Lo vamos a bañar en una barbecue oriental. Al final les comento cómo hice la salsa oriental esta de barbecue. Es deliciosa, ha tenido buen pegue. Y es un éxito. Lo vamos a acompañar con un puré campestre y unos vegetales salteados. Así al estilo medio Thai. Con aceite de sésamo, un poco de zanahoria, un poquito de pimiento, fracol chino y champiñones. Vamos a hacer un puré. Vamos a poner dos cucharadas de mantequilla. Crema de leche. Voy a saltear mi tocino. Le voy a saltar todo el sabor al tocino. Al caramelizar le ponemos un poquito de sal, pimienta. Y agregamos acá nuestro puré. Zanahoria. Un poquito de champiñón. Y rematamos con fracol chino. Vamos a sacarlo término medio. Término medio. Damos nuestro filetito de caballa. Sea en el plato que sea servido, la caballa seguirá teniendo la textura y sabor característicos que ha logrado conquistar el paladar de cientos de piranos. Aprovechar que nuestra región tiene una producción importante de caballa y que podemos consumir este tipo de pescado. Y considerando además que nuestra alimentación es muy rica en grasas y muy rica en condimentos, hay muchas personas que sufren de problemas de colesterol y triglicéridos. Por lo tanto, el agregar a nuestra dieta una o dos veces por semana a la alimentación con caballa va a permitir que estos problemas se disminuyan de manera importante y permanecer cada vez más saludables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!